Durante todo este menterito, que hoy estamos apenas a 2 de abril, hasta el jueves 7 de mayo, dos días antes de yo cumplir año, que cumplió año los días 9 de mayo, el estado de emergencia, señores, el estado de emergencia, él ha sometido, primero se solicitó 15 días, el Senado lo aumentó a 25 días, eso vencía el estado de emergencia, el 13 de abril, el 13 de abril terminaba, entonces ahora el presidente ha solicitado un aumento de 25 días, es decir, que vamos a tener 50 días, prácticamente dos meses, en lo que se está en cuarentena, porque parece, hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el nuevo informe, y murieron ya, van infectados 1380 personas y han muerto 60, y esto se está convirtiendo en trágico, y déjenme decirle, ustedes vieron que yo, dije que en los próximos días, en los próximos meses, fruto de la crisis, de la pobreza que se va a apoderar de este país, una de las cuestiones, que, préstame celular, para que me la envíe a Ángel, para que me pase esto, porque he recibido, sí, sí, donde hay una información, que aparentemente no ha sido confirmada, pero yo cuando la vi, digo, pues esto no hay que confirmar, saqueo, saqueo en el mercado, saqueo en el mercado, gente fueron y comenzó a llevarse, productos que, por cierto, el mercado, ordenó su cierre, a partir de mañana, a las 2 de la tarde, va a ser cerrado el mercado, hasta el día, 7 de abril, o sea, el mercado va a durar un cuarto día cerrado, y entonces, el mercado fue, que Ángel lo tenga ahí, para que, cuando pueda me, hasta el 9, hasta el día 9, sí, 7 días, va a estar cerrado el mercado, donde no se va a vender nada, ni va a haber ningún tipo de movimiento, vamos a ver, si Ángel nos presenta esas imágenes, y un amigo televidente, yo le búscame, ya empezaron los asaltos, ustedes vieron que yo hablé de él, y tengo varios días abajo, y empezaron, ahí me mandaron, que Camino a Senoví, un vehículo, de seguridad vial, se volcó, y fue un grupo de tigres, a saltarlo, yo quisiera que me consiga eso, para que también Ángel, me lo pase, Camino a Senoví, él me lo puso ahí, el amigo televidente, de Ángel, no, pero espérate, dile que me ponga, porque en el día de hoy, se produjo una noticia, en que el grupo RICC, donó 50 millones de pesos, y eso ha recibido, muchos comentarios, elobiosos, porque yo estaba haciendo un llamado, a que los empresarios, de San Francisco de Macorís, estaba yo haciendo un llamado aquí, ustedes lo vieron en ese programa, porque presenté, el amigo Raúl Echevarría, que, de una finca de yuca, ha producido, ochocientos y pico, de quintales de yuca, y lo ha estado distribuyendo, en todos los barrios, en San Francisco de Macorís, en el Sánchez, San Martín, en el pueblo nuevo, vamos a ver si ya se me presenta, esa fímica, la de Raúl, si la de Raúl, vamos a ver si me la presenta, porque, este, el grupo RICC, y que bueno, y otros grupos económicos, y otros empresarios, de San Francisco de Macorís, tienen que donar, y tienen que, ponerse presente, en esta hora, de angustia, de pánico, que vive, San Francisco de Macorís, que vive el país, y que vive el mundo, que vive el mundo, y donde la pobreza, va a aumentar, de manera vertiginosa, y aquí, se podrá dar en el pecho, y que logre conseguir comida, eso va a ser terrible, señores, eso va a ser, me mandó el amigo Raúl, que ha seguido distribuyendo, y entonces, que bueno, que hayan otros empresarios, que imiten a los RICC, que imiten a Raúl, y también ellos, hagan su aporte, porque la hora, lo exige, que pasó, vamos a ver, si me presenta, entonces, amigos televidentes, el momento estético, ustedes se imaginan, que apenas van 14 días, del estado de emergencia, y faltan 36 días, estando, mira, mira, todo, porque, nosotros, no hemos podido, detener, y, no hemos cumplido, la norma, y resoluciones, que las autoridades, de salud pública, fundamentalmente, han impuesto, para que todo el mundo, se quedara en su casa, y yo lo dije aquí, señores, si violamos eso, vamos a pagar caro eso, porque entonces, vamos a tener que durar, más tiempo, y, el gobierno, indiscutiblemente, que le va a sacar capital político, y le está sacando capital político, yo ya no quiero, ante una tragedia como esta, no me gustaría, ni siquiera hablar de política, porque esto es grave, lo que está pasando, no quisiera, bueno, me llamó anoche, el diputado Olmedo Cava Romano, me dijo, que él no ha estado presente aquí, y me dijo, que el anuncio de él, se va a salientar, en llamar, a que los ciudadanos, se mantengan, recluidos en su casa, Olmedo tiene cierta, vulnerabilidad, y es un poco delicado, señores, es verdad, hay gente de eso, que tienen problemas, que ya han tenido problemas, de ataque cardíaco, de, de problemas diabéticos, de alta presión, que corren riesgo, y no es tan fácil, esto es delicado, y no es tan fácil, no es tomó, ¡Gracias!